Obviamente, a la prensa, que siempre ustedes están presentes, nos ayudan y colaboran. Esa es la parte que por ahí no se ve, pero que es muy importante. El compromiso al municipio también, que hacen posible y van empujándonos de a poco para que podamos año a año tener la fiesta del Matambre. Y bueno, la familia nuestra, la gente del club, del pueblo, del provincial, o sea, todo lo que no se ve en lo previo, pero que termina plasmándose el día de la fiesta del Matambre, que es el sábado 4. Bueno, para ir metiéndonos un poco en el tema, tenemos anotado, nos trajimos un mataburro para no olvidarnos de algunas cuestiones, algo que nos interesaría que estén bien resaltadas. Primero lo que tiene que ver con la organización, ya desde el año pasado, que fue un verdadero éxito, funcionó muy bien esto de que la gente comprendió que se pueden llevar sillas, reposeras, para sentarse, para sentirse cómodos, que no hay ningún problema. Lo único que no puede pasar es con conservadora y con comida y bebida, porque es lo que nosotros vendemos en la cantina. Eso creo que nos vino muy bien, la gente tomó conciencia de eso, que por ser un espectáculo estrictamente gratuito, se le brinda la posibilidad de que se pueda sentar, de que pueda estacionar el auto también, pero bueno, por ahí no alcanzan las sillas. Entonces que busquen ellas su propia comodidad y que los esperamos. Eso por una primera parte. Sí, porque la cancha es grande y lugar hay para todo. Más o menos aproximadamente hay 700 sillas. Pero bueno, la gente que llega temprano alcanza a sentarse y la que llega un poquito más tarde no encuentra lugar. Entonces, como la cancha es grande, todo el mundo se puede llevar una reposera, todo el mundo se puede llevar una banquetita, lo que tenga disponible en la casa, que no hay problema. Después lo que tiene que ver, perdón, con el despacho en la cantina y demás, hemos incorporado una caja más, cuatro cajas, para que la gente no se nos junte tanto en el horario. La gente cena, tiene hambre y demás, entre las 10 y las 12 de la noche. Por ahí muchas veces no damos abasto y le estamos buscando la vuelta siempre año tras año, en las reuniones previas y vamos buscando la vuelta. Este año incorporamos también, para ver cómo nos resulta, el hecho de que hemos comprado unas bandejas plásticas para que la gente, una vez que saca el ticket, que pueda llevar todo lo que va a consumir hasta el tablón, hasta la mesa donde está sentada y facilitarse luego. Después lo pasamos nosotros a retirar y vuelven a estar en la cantina. Bueno, todas cosas que tratamos de que sea más eficiente el servicio. Disculpame, Tati, también que estaba recordando. La gente cuando llega, porque hay gente que va muy temprano y hay gente que va a las 12, a las 1. La gente cuando llega temprano, a partir de las 21, estamos nosotros y ya vamos a estar disponible en la caja vendiendo tickets. Es otra de las cosas que a lo mejor cuando llegan a las 21 pueden sacar los tickets y después puede consumir a la hora que sea. Entonces ya no se evita en una cola. No sé, la parte de espectáculos, por ahí un poco meternos también en esa parte que es la parte artística y el colorido. Vamos a tener a los cuatro peñeros en folclore, a laguneros y los embajadores de la cumbia. La idea, como siempre, en toda la fiesta del Matambre, es tener un poco de cada género musical para que todos puedan disfrutar, niños, mayores y jóvenes. Y vamos a contar también con la presencia de los artesanos, que también se suman, lo tenemos que mencionar, año a año. En una reunión previa acá y hablando con la gente de la oficina de empleo y demás, los que lo hemos convocado, ya nos han estado llamando. Así que también contamos con la presencia de ellos. También nos gustaría resaltar que por ahí no está presente Raúl Sega, que es el presidente, Nacho Tojo, que es el delegado, en esta oportunidad, en esta mañana, por cuestiones estrictamente laborales, no nos hemos podido organizar y por ahí las caritas que aparecen son estas. Pero menciono a ellos dos que están a la par nuestra y a todo un montón de gente que está detrás colaborando. Tati, también lo que quisiera recordarle a la gente, que nosotros no reservamos las sillas. Y en la seguridad de este año vamos a decirle a la gente de seguridad que se encargue de que no nos pongan las sillas, nos dan vuelta a la silla y como que la silla está reservada. Va uno y reserva para 20, 30 personas. Nosotros la silla es gratis, la gente llega, se sienta y listo. Porque si no, no podemos. Entramos en conflicto entre nosotros y la gente. Entonces este año a la seguridad les vamos a decir que se encargue de eso, que no nos reserven las sillas. Muy bien, ¿algo más para destacar? No, otra vez repito que me parece muy importante agradecer, repito a ustedes, siempre presente al municipio, gente del provincial que colabora, vamos a llamar comercios amigos o empresas amigas que siempre nos dan una mano y que hacen posible que la fiesta mataban en esta, ya es la sexta edición, que estamos presentes. Se me escapa ahora también Marta Campelli, que desinteresadamente todos los años nos hace la parte de locución y está toda la noche pendiente de lo que hacemos nosotros. Y no, mucho más, esperarlos el sábado 4 como siempre, con mucha predisposición, con mucho trabajo previo y para que todas las cosas salgan bien y que nos acompañen el día. Sí, sí, no, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando, claro. Nada, no hay que rezar, va a salir todo fantástico. No va a llover.